Señores, hablando de sabiduría, uno de los tipos más respetados, no solo de mi generación, sino de las posteriores. De todas. Como un creativo indomable, yo me enganché muchísimo con la tecnología a partir de cosas que escuché de él, y él después abandonó la tecnología y me dejó de garpe a mí con dos computadoras cómodos. Hizo todo, todo, ida y vuelta, y ahora está de vuelta yendo para este... ¿Qué podemos decir de él? Hasta le tiraron fruta en la década del 80 en un festival. Que la agarró en el aire, la cortó, le devolvió la cáscara y se tomó un daiquiri. Por supuesto. El tiempo que va a una velocidad. ¡Es Daniel Melero! ¡Ahí viene, por favor! ¡Qué hermosas mentiras, ¿no? Una de las mentes más privilegiadas de rock. Punto. Yo cuando nací, sentí cosas raras. Algo de cierto ahí en lo que yo decía, que vos en los años 80 empezaste a coquetear con una estética completamente nueva para lo que era nuestra música. Yo era rockero desde un niño. Yo he visto Almendra y había 20 personas para verlos. Y eso a mí me formó. Y tenía amigos de 15 años que sabían todo. Digamos, eran los que me llevaban. Y sí, yo siento que me formó el rock. Y con los años creo que siempre me hizo mejor ser, mejor persona. Sí. Y hay algo interesante siempre que cuando yo puedo localizar una entrevista tuya o algo en la televisión que está muy poco. Y la que hicimos juntos hace un par de años que para mí es la tesoro. Fue muy buena. Siempre das a entender que hay una curiosidad insaciable en tu ser. Sí, soy como un mandril. No tenés paz. No tenés paz. No. No. Por eso te entrevisto muy cada tanto. La paz, el cielo, todos esos lugares donde todo está bien. A mí me parece tremendo. Es como, no sé, yo creo que hay cosas que la gente que cree que está bien hacer a mí me dañan. Creo más en la diferencia. Y me atrae todo aquello que es diferente. Como principio de diversificar sobre todo, ¿no? Yo he tenido la suerte de que no me dejaran entrar a una discoteca y darme cuenta que fue buenísimo que me discriminen. Es que no era adecuado, que yo estaba cometiendo un error y esa seguridad me lo estaba marcando de una manera muy concreta. Hubiera estado en un lugar donde no hubiera disfrutado. Señores, Daniel Melero, una mente brillante. Una mente opacada. Una mente opacada. En minutos sobre el escenario. Encantado. Estoy haciendo un disco con Carlos Cutaia. Ah, hablemos de música. ¿Con Carlos Cutaia, el de Pescado Rabioso? Sí, por segunda vez después de 31 años. Y no sabés lo hermoso que es, al mismo tiempo que estoy haciendo un álbum con Miguel Castro, ex Victoria Mil. Con Cutaia me puedo dar el lujo de ser un pendejo después de tantos años. Es una cosa hermosa. Y nada, un beso a ellos que me deben estar escuchando. Sí, bueno, mandarle un abrazo. Carlos, en algún momento laburaban publicidad y yo fui a hacer algunas locuciones a su estudio, un estudio divino, en un lugar, una cortadita. Yo fui una sola vez, sí, sí, sí. Ah, qué lindo. No, pero cuando grabamos nuestro primer disco era un estudio ripilante, donde no se podía hacer nada y había que inventar todo y eso es el rock. Daniel Melero, aquí, en vivo. Bien, seguimos en Zapadanga, señores. Ahora sí, la combinación hermosa de arquitectura, insectos y música. Daniel Melero con ustedes. Cuando el tiempo sea distinto, si la primavera vuelve a este jardín, El mundo será nuevo, fresco y verde otra vez. Quizás entonces sea mejor y ya no tenga por qué pedir perdón. Es que el mundo será nuevo, fresco y verde otra vez. El mundo será nuevo Y tu fe es muy verde otra vez Volveremos a creer El tiempo que pasó No se repetirá Y en cada estación No habrá El mundo cambiará El mundo será nuevo Fresco y verde otra vez El mundo será nuevo Fresco y verde otra vez Volveremos a creer La nada otra vez La nada otra vez La nada otra vez Eterno juego blanco y negro, el rechazo y el deseo, las palabras nos irritan, el silencio es destructor, complicadas situaciones, inútil explicar. Es un amor difícil, no sé nada, nada. Mis amigos se preguntan, me dicen que voy mal en la inercia de la histeria, querría no ser yo. Para qué tanta locura, para qué tanto dolor, es un amor difícil y no tiene razón, es un amor difícil. No sé nada más, no sé nada más. 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 Múlti Pateón, amigos. Muchas gracias por la locación. Lo hemos disfrutado. No supongo. Vamos a buscar un mal final. Aquí viene la sed Otra vez en blanco disuelta Hiriéndome Cuando me despierta Aquí viene la sed El deseo disfrazado de calma Ansiedad Diluye mi alma Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona No me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Aquí viene la sed Otra vez un mundo borroso Patrones de luz Escapa y escapa Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Aquí viene la sed La sed Aquí viene la sed La sed Me recuesta en su cama de amapolas Me acaricia y me perdona Me acaricia y me perdona La sed La sed La sed Daniel Menero Muchas gracias Daniel Julián Macri Gracias ustedes Amigos muchas gracias a todos Gracias a la gente también de MUTE Que nos ha cedido algunos minutos Muchas gracias Gracias amigos Esto fue la quinta zapadanga Veremos que nos depara el futuro Gracias a todos